A noche tuve un sueño, un sueño divino Me hallaba en Jerusalén la espléndora sesión Canciones melodiosas de un coro anhelical Louaban dulcemente las glorias del Señor Abandones en mente las glorias del Señor Jerusalén, Jerusalén Eres mi amado hogar Asana y prometo Asana Nizarre Sus calles vi resplandecer con nítido fulgor Sus puertas eran tirlas de sin igual color Un río de aguas de cristal Mi vista deleitó Y su borrullo anhelical De férdida oración El leino abandonaba a Dios La redimitación Y su borrullo anhelical Y su borrullo anhelical En esa patria celestial, morada de Jesús, en gloria y luz vivían los hijos de la luz. Allí reinaba eterno bien y la felicidad. No habrá más muerte ni dolor, pecado ni aflicción. No habrá ya más necesidad de estrellas, luna o sol, pues la presencia del Señor la baña en paridad. Pues la presencia del Señor la baña en paridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!